Vamos con Pati Chapoy, resulta que Pati Chapoy, este, tuvo a Yair ayer, que por cierto, oye, que calen tus dientas las de las de ventaneando, diciéndole, enseña a los cuadritos, enseña al estómago, y dices, oye, pues si no es stripper. Oye, pero el Yair, es que soy muy tímido, y boom, se levanta la camisa, la mejor provocación. Sí, o sea, cuerpazo tiene. No venía preparado, pero. Cuerpazo tiene, pero pues si no es stripper, ¿cómo le piden eso, no? Pues, si a él le gusta y lo enseña, si lo tiene, pues qué. Y que por cierto, en el 2000 Pop Tour, que estuvo el fin de semana, dicen que cantó bien feo, fíjate. ¿Yair? Sí, que algo le pasa en la voz. Yo digo que tal vez, a lo mejor ha estado ensayando mucho para la academia, tal vez tuvo ensayos previos y se desgastó su voz. Probablemente, porque Yuridia, por ejemplo, dijo que ahora que fue a Monterrey, no pudo cantar igual, porque llevaba todo el día grabando la voz. No se cuenta, todo el día estaba hablando en la voz, y entonces en la noche dio un concierto, y no estaba su garganta, su máxima capacidad. Lo mejor para el cantante siempre es el descanso. Entonces, igual eso es lo que ha pasado, a lo mejor ya no ha dormido bien, quién sabe. Porque muchos decían, se le está acabando la voz. No, pues los cantantes también tienen problemas con sus instrumentos, ¿no? El Yuridia cantó este, ya te olvidé, o algo así. Ajá. Él se la cantó a los otros coaches y cantó espectacular. Canta espectacular, y Yair también canta espectacular, entonces, no, no inventen. Pasan por altas y por bajas, ¿no? Es que es normal, es una parte de tu cuerpo, es como el atleta, a veces gana, a veces no gana, ¿no? Es como yo cuando traigo tos, a veces que... Sí, no, 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 entonces tampoco sean feos con Yair. Luego, entonces, pues, Paty y Chapoy, ¿qué creen? Que hay un rumor muy fuerte de que supuestamente están buscando a Atala Sarmiento para sustituir a Javier Seriani en Chisme No Like. Porque ya ven que ahorita Chisme No Like está cojeando de una pata, ¿no? Porque se fue a Survivor, ¿no? Seriani se fue a Survivor y dejó sola a la señora Beristain, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ese es el problema. Que parece ser que están buscando, porque pusieron a Sergio Catalán. Ay, por favor, por Fabiola Campomanis. Oye, ¿pero tú crees que Atala acepte? Que no acepte un... O sea, que acepte ser sustituta temporal, no creo. Pues, ¿quién sabe? A lo mejor por lana, sí. Dicen que sí están necesitando lana. ¿Ya se le acaba ya en donde andaba? Sí, pues, es que hayas en euros. Ok. Ajá. Entonces, dicen que... ¿Qué su esposo no trabaja? ¿Quién sabe? Que se le está acabando la lana a Miata y entonces parece ser que como se le acaba la lana, podría aceptar. Oye, pero esto ya sería el acabose para Pati Chapoy. Porque Pati Chapoy aborrece a Chisme No Like, ¿no? Bueno, pero pues, también no quiere Atala. Ajá, bueno, también sí, es cierto. Que ha habido... Si tú te digas a lo largo del tiempo, casi todos los que han salido de Ventaneando han terminado en lugares donde a Pati Chapoy no le gustaría, ¿no? Sobre todo en intrusos que estaban los cuatro, ¿no? Ajá, Martita. Martita, Atala. Mi Boris, preciosa. Boris y Maca. Y, no, este... Pero si estaba Maca. Bueno, sí, pero los cuatro terminaron ahí, ¿no? En la segunda etapa. Ajá. Que el otro día, por cierto, a Aurora Valle le preguntaron que qué onda, ¿te acuerdas? Que en aquel momento con Maca Carriedo tuvo un problema y Maca Carriedo acusó a Aurora Valle de discriminación, ¿no? Ajá. De homofobia. Y entonces, este, resulta que le preguntaron a Aurora y dijo que no es cierto. Que la misma Carmen Armendariz por eso mandó correr a Maca. Ajá. Cuando salieron de esa junta, Maca dijo, ay, me acaban de discriminar, me pasó esto. Y entonces... Pero, ¿qué le dijeron? Algo así como de que le había gustado a alguien. Eh, era un chiste o un hate, según Maca, homofóbico, ¿no? Ajá. Como Maca es abiertamente lesbiana. Entonces, por ahí se fue la cosa. Lesbofobia, ¿no? Sería. Algo así. Lesbofobia. Entonces, pero como que quería hacer hasta su movimiento mito y toda la cosa, ¿no? Sí, andaba muy así, muy, muy, este, contestataria, Maca, ¿no? Era cuando estaba de moda. Y entonces, resulta que a la mera hora, Carmen Armendariz le dice, no, no es cierto, Maca. Yo estaba en esa junta y las cosas no fueron así. Ajá. Estás mintiendo. Y yo digo que no, te voy a decir, porque Aurora se me hace una mujer como muy respetuosa y siento que además está acostumbradísima a la comunidad LGBT, ¿no? O sea, toda su vida ha trabajado con gente gay, chavas lesbianas. Nada, pero aparte si estás en Televisa o en Azteca, es el Disneylandia de la comunidad gay, ¿no? A lo mejor fue un chiste que la otra mujer no entendió porque no tiene sentido del humor. O se lo aprovechó y dijo, de aquí me agarro y me victimizo. Sí, a lo mejor Maca, yo creo que Maca dijo de aquí, Matanga dijo la changa, aquí agarro mi momento, ¿no? Y de aquí me hago más famosa, ¿no? Pero pues le duró, ¿qué? Cinco Doritos. Pues sí, muy poquito. Oye, hablando de Doritos, no sé qué tiene que ver, pero me gustó decirlo. Bisoño, ¿no vi una foto donde está con muchos chicos en una alberca? Sí la vi, pero yo pensé que era foto vieja, bueno, no importa la foto. No, pero haz de cuenta que pues se volvió viral y todo el mundo lo comenta, pero pues no son menores, no son menores de edad, se sabe que son chavos de 20, 21 años, ¿no? No, pero sí parece como si el profesor. Sí, sí se ve una diferencia generacional, ¿no? Pero, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Oye, y volviendo aventaneando, este, a Chismen, a Yair se lo chamaquearon, ¿no? Ajá. Decían, mira, te vas a quitar el chícharo y entonces vas a ser tú, luego te pones el chícharo y entonces ya le haces caso al que te lo esté diciendo, vas a voltear esta cama. O sea, le estaban diciendo cómo hacer su chamba de conductor. Pues está bien, necesites un coach. Pues sí, pero no que se lo digan en cadena nacional y que lo pongan como niño. Y por todos lados, Daniel le decía una cosa, Patti le decía otra y por acá. Y le tomando nota. Ándale y no, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que nos vieron la cara de estúpidos en la academia. ¿Otra vez? ¿Por qué? Fue grabada. ¿A poco no era en vivo? No era en vivo. ¿Cómo crees? Resulta, ¿te acuerdas que hubo uno de un chal que fue el expulsado? El que perdía. Ajá. Y entonces él dijo, hasta me llamó la atención cuando lo dijo en el programa, dijo, estamos en vivo. Ah, sí, dijo, estamos en vivo. Yo dije, qué raro chiste. Pues en la casa se le salió a otra de las chicas decir que se pregrabó. Y yo pienso que se pregrabó para favorecer a Yair. Por si Yair se nos atontaba, podían editarlo. Podía algo pasar. Entonces parece ser que fue este. Como que no le ayudó mucho. Que fue grabado unas horas antes. No fue en vivo. Esa es la primera vez que pasa. La academia siempre ha sido en vivo en toda su historia. No se veía en vivo. Digo, pues nos pueden engañar y todo lo que quieras. Y ahí decían, no, completamente en vivo. Ajá. Pues nos engañaron, muchachos. No, eso no se hace. Eso no se hace. Sí. Y con López nos tiene chisme ochentero. Chisme, chisme. Hola chicos, ayer los vi en repetición y vi sobre los concursos de TV y novelas de las mejores piernas del espectáculo. Ya saben que yo tengo mi archivo. Y recordando ese concurso, premiaba con un seguro de un millón de pesos y también estaba a principios de los ochenta el concurso de quienes eran las mejores y las peores vestidas, ¿no? Ah, ok. Y del espectáculo y casi siempre ganaba Jacqueline Andere, Lucía Méndez y de hombre, el peor era Emanuel. ¡Uh! ¿Se acuerdan de la sexy entrevista que hacían en los noventas en dicha revista? Eran preguntas de pena ajena. ¿A poco eran como? No me acuerdo. Pero sí me acuerdo que Emanuel sí siempre se ha vestido horrible hasta la fecha. Lo más irreverente era Shannick Bergman, Bergman. Imagínense, ¿no? Imagínense cómo estaba de fresa la cosa. Exacto. Bueno, también Pablo Luciano de la Fuente nos manda setenta y cinco estrellitas. Gracias, Pablo. Y bueno, seguimos, seguimos. Gritzi, a Gritzi a López nos manda estrellitas por la salud mental. Alex tiene razón, hay que ser más empático y tratarse. Muchas gracias. Es que no lo puede decir como un chiste. Ay, ahora no sé que todo el mundo está enfermo. Pues igual y sí. Y por qué no pusieron el cierre. Y por qué no. Yo he leído mucho sobre el tema y dicen que de hecho es una, es nuestra siguiente pandemia, por así llamarlo, ¿no? El problema de la salud mental que por supuesto se ha intensificado en estos dos años que hemos vivido dos años y tanto, ¿no? Yo los primeros días, los primeros meses de la pandemia sí me sentía raro, me sentía diferente. Como no salía literalmente a los años ejercicios, no hacía ejercicio, no hacía nada. Ah, entonces tenías miedo, no sabíamos qué iba a pasar, nadie sabía qué iba a pasar, o sea, son muchos actores. Entonces meterte a una casa tan chiquita y con tanta gente, no es como la casa de los famosos que tienen su alberca y tienen su jacuzzi. Y creo que tienen, que no tienen techo, ¿no? En el patio. En el patio no, ajá. Eso es muy importante, ver el cielo, ver el sol, ver la luna. Que te dé el airecito, la oxigenación. Exacto. Pues ya ves que, por ejemplo, hasta cuando da COVID, recomiendas salir un poquito, unos minutos al sol para la vitamina D. Exacto. Entonces es importante y los árboles maravillosos, los árboles dan muchísimo a, a veces no lo pensamos, no agradecemos, pero eso es una recomendación que me lo han dado varios psicólogos. Cuando te sientas un poco deprimido, un poco mal, ve abraza a un árbol. Abrazar a un árbol es una chulada. Pero nomás abrázalo, porque hay gente que hasta hace casa. Ay, la zapata. La abraza patas de casa. ¿Te acuerdas? No, esa sí ya estaba muy cucu. Oye, no, este, ay, ya hablando de este.